Ustedes saben que yo me esfuerzo en buscar buen contenido, buenos autos, buenos proyectos, con buenas historias de fondo No es el caso de hoy, con ustedes Jeremías Ditarcio Jeremías Ditarcio, personaje del mundo de los autos conocido por andar al piso en un 206 fijo peinando hormigas Y por hacer videos graciosos en Instagram Ya estás grande para jugar con juguete Amado por unos, odiado por otros No pasa desapercibido en ningún lugar Nunca Jere vendió su 206 fijo y se hizo 800 kilómetros para comprarse su nuevo auto El auto de sus sueños, un Golf MK4 Que en 3 semanas lo dejaron completamente renovado Parece otro auto Este es el video del Golf MK4 de Jeremías Ditarcio ¡Suscríbete al canal! Así arrancamos este video Miren la locación que conseguimos, nos vinimos para Capilla del Señor, para mi pueblo Gracias a la gente de tránsito que nos dejó Decime qué onda, qué te parece Capilla, presentá un poquito el auto de tus sueños Porque por fin tenés el Golf que tanto querías y que haces tanto, me decías Y en tiempo récord todo lo que se le hizo El famoso dicho Desealo tanto hasta que el universo no tenga otra posibilidad que dártelo Así que bueno, acá lo tengo Rompí así Al barba Y bueno, gracias a Dios tengo el auto que quería Y casi como lo quería encima Y sí, en 3 semanas Hice 800 kilómetros a buscarlo a San Luis Me lo fue a buscar y lo preparó para que yo me lo pueda traer para acá Mi amigo Gustavo Gatica Fui hasta allá, hicimos los service que le había que hacerle, un montón de cosas más Para podérmelo traer tranquilo acá Cuando vine acá, derecho para poner el techo ¡Vengan a mover mi techo! Le pusieron un techo de Mini Cooper SS Y que nada, tiene la misma función de un techo original Nada más que bueno, tengo las teclas acá abajo También tiene el panel corredizo de lo que es la cosa solar Mira Problemas técnicos que ahora después lo tengo que destrabar Pero bueno, hay un panel solar también que cierra el ¿Se puede decir el único Golf de Argentina con un techo así? No me gusta que digas así, Fran ¿No le puedo poner de título el único Golf con techo así de Argentina? No, no Por favor, hacé todo lo que vos quieras Pero no le pongas el único techo o el impresionante o el primer No, no Es un techo modificado a mi gusto Lo segundo Estaba medio matado de chapa Porque bueno, la verdad Vendí un auto Con esa plata tuve que pagar unas deudas Se rompió la heladera Que pin, que pan Un poco de joda también Porque cuando tenés mucha plata es que se va Pude agarrar un poco Y con ese poquito Empecé a buscar autos, 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 autos Mi amigo me consiguió este Que bueno, lo pagué menos de 500 lucas Menos de 500 lucas, una ganga Sí, estaban alrededor de 800, 900, uno bueno, bueno Este la verdad está bueno, está muy bueno De motor, de papel y todo Pero bueno, estaba medio escudado en la chapa Así que bueno, cuando lo traje acá después del techo Le hicimos toda la chapa Los chicos de paragolpes oficial Le hicieron toda la chapa El que me puso el techo es Matías También porque después, viste, Matías le guisamó ¿Sí? Matías le guisamó Paragolpes oficial Me hicieron todo para que esté sedoso Y delicadamente Me lo plotearon los chicos de Baitabe Porque a ellos les gusta hablar así Baitabe Y con el plotter El material de Dr. Finn Que acá también lo pusimos Le mandamos un saludo a Rodri Los dos son sponsors y amigos de la casa Le mandamos un fuerte abrazo Y miren como quedó El primero en tener una calco especial Este sí fuiste el primero Los autos que han salido a YouTube Ya van a tener esa calco A todo esto Vos te habías enojado conmigo Porque no tenías calco Entonces ¿Qué hiciste? Entonces yo dije ¿Así? ¿No voy a tener tu calco? Le dije a los chicos de Baitabe Pongan una calco atrás Y lo plotean Mira Grande, amigo Y tengo un tatuaje acá Lo siguiente que le hicimos fue Ponerle neumática Porque yo sí que la fija Que esto que el otro Era el aire para los globos Es humor lo que hago Pero Este auto ya es algo Un poquito más de alta gama De lo que yo tenía Y la verdad no quiero ni romperlo Ni rayar el paragolpes Ni pintarlo 20.000 veces Ni que esté desencuadrado Así que la verdad Opté por la neumática Me lo puse a los chicos De World Rider Garage Walter Mi amigo hermano Y hace esto No tiene mucho modificado El chasis Ya se le va a modificar Porque tiene una suspensión Que me la hizo Monkey Garage Nueva Para que baje Un montón Pero bueno Falta la modificación Que hay que hacer Que es cortar el chasis Y levantar el motor De caja de araña Y ahí Trabajar los semiejes Y ahí sí bajaría Como a mí me gustaría Y la punta deje atrás Pero bueno Nunca terminás Nunca terminás De modificar un auto Pero bueno De a poquito Paso a paso Vamos a hacerlo El auto estaba muy sucio Y muy descuidado Bla 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 Porque yo lo compré En San Luis En Quinés En un pueblito Los chicos de Ciano En Lomas Le hicieron todo Lo que es limpieza intera Que sacaron todo Desarmaron todo Lo limpiaron Quedó muy bien Es un auto Que ya es medio viejito Igual Yo traté de conservar Toda la originalidad Los chicos de Petito Es un tapicero Muy amigo mío Bueno Le hizo el tratado De conservar la originalidad Y también le va a hacer Lo que es el techo Porque bueno Como lo cortamos todo Ahora hay que hacerle Todo el tapizado bien Las llantas las iba a traer hoy Pero como ayer Se me rompió el cárter Ayer miércoles Hoy estamos filmando Y es jueves Ayer se me rompió el cárter Que salió todo Como agua Estuve todo el día Con eso Para poder venir hoy Y lo iba a hacer hoy Lo de las llantas Lo iba a hacer mañana Pero bueno Lo vamos a ver en el Instagram En el listo ya fue Las llantas Hablando de estas AG plotters Me las plotteo Con stretch Antes eran grises Ahora quedan mejor Porque a mi me gustaba Lo que es más negro Me pusieron un escape Los chicos de Belasilem Impresionante Medio escape Dos pulgadas y media Suena como la red Yo vine a Cacapilla Y dije bueno Venga a Cacapilla Sin desmerecerlo Yo vivía en San Clemente Es un pueblo muy tranquilo Y dije no me va a conocer nadie Apenas llego Estoy haciendo así Y ya me están saludando Sacando fotos Y ahí vino gente a sacarse Los chicos Muy amables también Y vino otra señorita más Con otro Y me hicieron mandar un saludo Así que bueno Hasta en Capilla te conocen Me están mandando mensajes Que quieren tomar ferneas Ahora en Capilla Así que seguro Más de la nochecita Un chico que tenía chocado Un golf Me regaló estas ópticas Cambiamos Hicimos cambiazo Por las mías que estaban feas Y me dio estas Que están muy buenas la verdad El cártel que tengo también Me lo regalaron Porque yo había roto el anterior Me lo mandaron También agradecido por eso Vamos para adelante Y yo tuve un choque Lamentablemente Que eso fue lo que más me atrasó Ni bien Ni bien lo terminaste de armar Te chocaron Lo platié todo Y pasaron cuatro días Me frenó un dolobu Muy fuerte Y no llegué a frenar Y le di por todo acá Los chicos de máscara Que es un taller de chapa y pintura Me lo arreglaron muy bien Y en tiempo rojo Que fueron dos días Que me hicieron tuk tuk Y quedó Porque yo tenía el SRS Otro chico también Me regaló las ópticas Estas están modificadas Que ahora la noche Después las vamos a mostrar Porque prenden hermosa En el correo Lamentablemente se rompieron los vidrios O sea que no tiene vidrios Podemos decir que es el primer golf Con ópticas sin vidrios Hijaos de decir primero Todo Otro chico Me regaló esta parrilla ciega Que al igual que este chico Cuando le digo Bueno gracias Aparte de agradecerle Porque yo agradezco el corazón La verdad Porque estoy muy contento de eso Y cuando les pregunto Cuanto sale el envío Para pagarlo en mi casa Me dicen No, no, no Ya está No, como ya está No, ya está Ya lo pagué yo ¿Qué es esa galleta de la fortuna? Unboxing en vivo Es el pomo Porque mire como está Ese es un asco La verdad Es un asco Y los chicos de Miura accesorios Aparte del pomo nuevo Yo tenía Este Este asqueroso Nada, nada Es lindo bol Pero estaba sucio Está descuidado Está muy feo Y ahora tengo Ese Que es del Golf Ese ahí El más lindo ¿Qué te parece Capilla hasta ahora? La verdad Muy tranquilo Muy lindo Y volvería a venir Loco Estas son las cosas De vivir en un pueblo Un par de mensajitos Ya conseguimos permiso Genios Lo estoy haciendo conocer Todo Capilla Todo Que son 10 cuadras Estamos yendo a buscar A un amigo Para que en su auto Hagamos los rolling En la ruta Que va a Zárate Y bueno Él tiene un vuelcito Y me ayuda Para que yo vaya En el baúl Crack ¿Qué es ese papá? ¿Está bien? ¿Viene igual? Sí Sí ¿Qué acaba de pasar? Agarramos un pozo Y justo le doy Al semieje Y me lo estangó Mira Pongo primero Así que Nada La profecía Se cumple de vuelta Porque rompió el auto Con perro primo Y ahora rompí el auto yo Así que Fíjense Quiere ser mofa Bueno Llegó el momento Drop De mi sponsor Que tiene incluido Ahora en la bolsita Los perfumes de nuclear Fresh Sweet Y Million Que está ahí adentro Que ahora ya están A la venta Por Mercado Libre Está el link en la descripción Bueno Por lo general El momento drop Las preguntas Se hacen con el auto de fondo Pero El auto como se rompió Quedó allá enfrente Voy a poner a prueba Tu amistad Jere A ver Que tanto Me conoces Que tanto consumís YouTube No te voy a preguntar Algo de marcas Ni de fechas Sino algo del canal La pregunta es Nombrame Tres autos Que haya filmado En el video de la Patagonia Bueno El Gol Tren Blanco Si El Giuseppe El de Giuseppe Porque bueno A él lo conozco Después lo demás La verdad Que no presta atención ¿Por qué no presta atención? Tengo un Una excusa Yo soy muy olvidadizo Tengo muchas personas Mucha gente Mucho todo Muchos autos Por eso me olvido mucho Así que voto por el Gol Tren Blanco ¿Está bien? No voy a votar En la Patagonia Perdí Perdiste la primera Son tres Tenés que adivinar dos La próxima es ¿Qué autofilme en Catamarca? Ah, sí Ese sí Lo vi En el 86 Muy bien En el 86 Que también se rompió Sí Lo pierdo en la cubierta Así que ¿Qué querés que te diga? La verdad Pero nada Los fierros se rompen Se arreglan Se patean Se putean Después los amás Desamorodios Se van a romper Y es así No pasa nada chicos Buenísimo Y última pregunta Con esta Con esta Se decide si sos mi amigo o no ¿Con cuál? ¿En qué provincia Es el próximo evento Que yo estoy como organizador Y estoy en la parte De la selección De los autos del VIP La exposición Que vos Estás organizando Y diagramando los autos Es Con Julio Autoshow La Rioja Muy bien Te ganaste El set De los productos Drop Para que le pongas A tu auto Que está roto Gracias Drop Bueno Te puedo grabar Te pido por favor Si podés dejar de mirar las historias Y me dejas grabar Gracias Mientras viene Luigi Con las herramientas Para arreglar el auto Yo tenía planeado hacer Unas preguntas Un poco más íntimas Profundas De todo el jere Detrás de las redes sociales Y también un poco de nuclear ¿Por qué no? Ya que este es un video más íntimo Peligrosa esa palabra Está viniendo Facu Que nos iba a llevar A filmar los Rollin Pero está viniendo A llevarnos al arroyo Para poder hacer esas preguntas Yo dije que no quería Rollin Él dijo que no quería Rollin Lo logré ¿Qué hace rompe el auto Para no filmar los Rollin? Ahí vino nuestro rescatista Mi amigo Facu Con su bolsito Que no lo quiere bajar ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Siempre salvando las papas vos ¿Te diste cuenta Que donde va nuclear Se rompe el auto? Esperemos que este no se rompa ¿Qué hace papá? Esta es una nueva sección Por ahí un poquito más íntima Pero porque acá El compañero lo amerita Más allá De ser un personaje en las redes También es un amigo mío Que lo aprecio mucho Sé que su cabeza Está pensando en el semieje Pero bueno Este es un momento Un poco más íntimo Y quiero contarles algo Detrás del personaje De Instagram De TikTok Hay una persona Con la cual Se pueden tener charlas Muy profundas de la vida Y una de esas charlas Yo siempre le rompía las bolas Porque él laburaba En una YPF Hasta hace muy poquito Yo le decía ¿Cómo vas a estar laburando ahí? ¿Tenés potencial Para muchísimas cosas más? Metele a Instagram Metele a TikTok A YouTube O sea Tenés la audiencia Tenés el poder No seas boludo Y en ese momento Ahora Empieza a contar el laberinto Uno está acostumbrado A nada A trabajar en blanco Yo de los 18 años Que trabajo en blanco Antes trabajaba En negro también En supermercado Repartiendo volantes Diarieros Diarieros Siempre busqué El pan Y la independencia Y bueno Estaba acostumbrado a eso Después que se me haya dado Que yo hice un video boludo Y se me viralizó Y que me empecé a ser conocido Y que aparte Sumale que a mí me gusta Igual esto Era hacer esto O seguir trabajando en blanco Y tener algo fijo Bajo sueldo Digamos Pero bueno Por lo menos me alcanzaba Para mis cosas Siempre uno quiere más Y bueno Él siempre me decía No Pero vos tenés que seguir tus sueños Es lindo Hacer lo que te gusta Y seguir tus sueños Pero a veces Tenés ese miedo Yo lo tuve por 4 años Porque hace 4 años Que soy conocido Y 4 años estuve Que no Que no Que me va a ir mal Y la otra vez Estábamos hablando En la YPF Estábamos No sé por qué Te habías llamado Pero estábamos hablando Y Y él agarró Y me dijo Bueno Estás cansado La YPF Agarrá un papel Agarrá un papel No, prefiero Agarrá un papel Bueno Agarrá un papel Y me dice Que ponga Hoy 7 del 4 del 2022 Digo que a fin de año No trabajo más en la YPF Bifran Nuclear Eso lo puse Ese día de la fecha Y yo Diciéndole Bueno Si lo voy a cumplir Lo voy a cumplir Porque a fin de año Bueno Empecé a hacer Más movida la cosa Se me dio Lo de ir a comprar El auto a San Luis Y la verdad Fue mucho el revuelo Y empecé a reactivar Como estaba yo Antes hace un montón Y dije Bueno Cobro el aguinaldo Y renuncio Y yo no le he dicho Nada a nadie Igual Y dije Bueno que yo Y porache Pobre Porque pasaron cosas En el trabajo Me peleé con el dueño Y que se yo Dije Más si Renunciar Y justo se me dio Que también Bueno En la casa donde estaba Se me deció el contrato Ahora Entonces dije Bueno Listo Es mi oportunidad Porque no tengo que pagar Un alquiler Me vea lo de mi vieja Que me aguanta Y vamos a ver Que pasa Y nada Y agarré Y fui El viernes pasado Hoy ya es jueves El viernes pasado Fui Y renuncio Y si lo quería hacer De sorpresa Pero bueno Yo no soy No aguantó Tenía que ser sorpresa Para el video Y no aguantó Y me lo dijo Cuando fui a la casa Pero la sorpresa Era esa Que fui al correo Y renuncié Para dedicarme A lo que a mi me gusta Que es Crear contenido Y demás Proyectos que tengo en mente Pero trabajar Por mi cuenta Que ya empezaste Si ya empecé Ya empezó con Entrevistados Su primer programa En Youtube Junto a Seba Medina Y el Pipistrela Vayan Está todo el link Abajo en la descripción Vayan a ver Lo que es un cago de risa Un formato muy lindo Estilo brasilero Que te cagas de risa Y conoces un poquito más De otros proyectos De los autos y la gente Pero si Más allá de eso Si La idea es No depender de nadie Y de mi Y levantarme Y acostarme Y saber que dependo Mi vida de mi Y no andar en un horario O en un sueldo Que no me satisface O un trato Que tampoco Así que Esto me lleva A Se me ocurrió Hacer dos preguntas Una te la hago yo Y la otra Vos me decís Que te gustaría que te pregunte Que quiero que me preguntes Si pensé que iba A lograr todo esto Que logré En mi vida Y yo pensaba que iba a ser Lo que soy hoy Bueno Pensabas Que ibas a hacer Hace Cinco años Lo que yo soy No No Jamás Jamás Yo vivía en San Clemente En la costa Y cuando tuve Veinticinco años Ya estaba cansado De trabajar allá De que no había Muchas cosas Y Y estaba medio Precario todo Y Me cansé Y quería venir acá Que tenía mis familiares Todos en Buenos Aires Y renuncié al trabajo Así De la noche a la mañana Al alquiler Le dije Quédate con el depósito Me voy A fin de mes Agarré todas mis cosas En el auto Y me vine para Buenos Aires Estaba jodido Porque no se podía encontrar Laburo No tenía amigos Y si hoy yo me pongo A pensar Y a mirar Ese jere Fua Hoy hasta en capilla Hace Verdad Es Impensadísimo Porque es como De la noche a la mañana Que te levantas Y Y te pasa esto Y es Es loco ¿Cómo ves al jere Dentro de cinco años? Yo no guita Nada No sé No sé cómo lo veo Porque la verdad No sé ni qué voy a hacer mañana Pero Y yo soy una persona Que no le gusta mucho Tampoco Organizar tanto Porque si se caga Después como que me calinto mucho Y Como con el semieje Claro A eso iba Ojalá que no se rompan Tanto los autos Como ahora Porque el 206 Fue un parto Este también Ahora viene siendo un parto Pero yo Creo que le da gustito A la vida Y si Si tuviera un auto Y no se me rompería Sería muy aburrido Sería cargarle el Aste Y nada más Es como que No Yo terminé el auto De plotearlo en lo habitado Y fui y lo choqué Porque no tenía nada que hacer Si no En qué momento Hice como el click Y me di cuenta Que Como que era por acá El tema En qué momento No lo sé Juan Mentira En realidad El momento clave En mi vida Mucho antes de Nuclear Que yo sabía Que quería filmar Era cuando me compré Mi Anterior cámara No la Sony Esta La Lumix Que yo tenía una cámara Re chota Que me la compré Laburando en Ferrero Junto con mi amigo Facu Me acuerdo que vendí La cámara Para comprarme Esa Lumix Que era Un cañón Era como un Golf Ponele Y sabía que podía Empezar a hacer videos Para YouTube Mejorar la calidad De mi contenido Pero se fue Cuando el dólar Se fue a la mierda Que está como 12 Y se fue como a 42 Y perdí Me patiné todo Porque no tenía laburo Y yo sabía Sentía que necesitaba Comprarme esa cámara Para empezar a filmar Y tenía todo en mi cabeza Y no tenía un peso Y me acuerdo que Le dije a mi vieja Si podíamos ir A crédito argentino A sacar un préstamo Para poder comprarme La cámara Y mi vieja Estaba tapada De deuda O sea Ella no podía Poner para la cuota Y lo tenía que Si o si Curio yo En ese interín Consigo un laburo En la Muni Y cobraba 10 mil pesos por mes Que es el que tenías antes Si 10 mil pesos por mes Cobraba en ese momento Y compré la cámara Y me salió 21 cuotas De 6 mil 300 pesos por mes No Y en el momento Mi vieja me mira Y me dice Como ¿Estás seguro? Y yo le digo Como que lo sentí Digo Sí, sí Quiero esa cámara Y ahí empecé Con YouTube Con Simio Conocí a Fer Conocí a Leesa Empecé a viajar Vino la pandemia Y Empecé con Nuclear Se me ocurrió Lo de Nuclear Y toda esa cámara Más allá del equipamiento Que es una cámara increíble Me dio ese Como la Las ganas De mandarme Y hacer O sea Yo estaba seguro Que quería hacer esto Y acá están Ese fue el momento Y que te preguntaría yo ¿Pensaste que te iban a pedir Tantas fotos en una exposición? ¿Algún día de tu vida? No No, nunca Nunca pensé Tanta Con el SRS Creo que fue peor Que la costa Yowkar Y estuvo Estuvo complicado Complicadito Este video termina Con el SRS Que ya lo filmamos Pero como no pudimos Filmar con Jerez El día anterior al SRS Lo pongo al final De este video Tres días filmamos Una locura fue el SRS O sea Hacía un paso Y me sacaba seis fotos Creo que Queríamos filmar Y venían y nos pedían fotos Estábamos filmando Y venían y nos pedían fotos Me invitaste acá encima Con las calles Echa mierda Y rompí el auto Una calle Echa mierda en Capilla Y la agarré Bueno ¿Vamos para casa? Vamos para casa La Nuclear Cueva Acá es donde Edito Juego Están los guima Estamos preparando para Y quiero aclarar algo Esta compu Es la que Hace unos meses Cuando se me rompió la mía Y estuve un par de meses Sin subir videos Porque no tenía un peso Para comprar Ni para arreglar Mis seguidores La gente de YouTube Por ahí lo saben Los que me siguen por Instagram Empezaron a pasarme plata Por Mercado Pago A donarme Para armar la compu Y creo que en dos Tres días Ya me armé Esta computadora Así que gracias Gracias a mi gente Así que nada Básicamente esto es El proyecto La isla de Edición La irías mover todo allá Empezar a streamear Vos Jere También querés empezar A streamear Después vamos a hablar de eso Y nada Es un lindo lugar Y más que nada Para motivar a la gente Que salga un poco De las grandes ciudades Y se vengan a los pueblitos Que hay una calidad de vida linda Bello amigo Nos volvemos a ver Pero no en las mejores circunstancias Y acá estábamos viendo Si podemos salvar a Jere Que quedó acá Parado Pero bueno Tiene una bronca Jere Pobre Tres doritos Después Tengo que ir con el auto A buscar A mi vieja Que sale del laburo Fuimos con Jere Que está haciendo una historia Ahí vino Cachi Ahora les cuento por qué De la nada No arranca el auto Terminó arrancando Levantó temperatura Y lo apagamos enseguida Y vimos que pinchó el radiador O sea que no rompimos un auto Se rompieron dos autos a la vez Cachi Cachi Esas balizas Conociendo a Jere Conociendo a Jere Una masa La verdad lo pensaba conocer De otra manera Pero bueno Lo terminamos conociendo así Acá estamos siempre fieles Al canal Y a los amigos Este es el tour Me rompiste la cama ¿Qué pasa campo? A ver si se corren de ahí Que me salió un viajecito Ahora después nos vemos ¿Cómo andás Fran? ¿Todo bien? Bueno Nos volvemos a cruzar otra vez Acá en el SRS Y en esta ocasión Traje los dos camiones míos El que armé hace poco La Tego Y el 11-14 Que bueno Ya lo firmamos varias veces Me acompañó mi chofer Y bueno Los dejo ahí con él Conocer a Iván Fue lo mejor que me pasó Así fue Me hice el tatuaje A ver Con el nombre de él No Te tatuaste Iván Y me falta Se mete el pecho Todo Todo A Tibur A todo o nada Y cuando venda camión Se queda así gente Porque me vio a la mierda Y perdemos la amistad Llegó el día Llegamos al SRS Pero como Queremos descansar Disfrutar Que es lo que quiero hacer Realmente cuando voy a los eventos No voy a hacer un vlog de esto Voy directamente A las tomas cinematográficas Cierro el video Y voy directamente A las tomas cinematográficas Este es el final Del video Dejéle mí a editarse Con el 2MK4 Que tanto quería La pasaste bien amigo La pasé perfecto No se escucha nada Por el pilombo Pero está buenísimo Que siempre me filmás Que la buena onda La amistad Y te quiero Ya está bien amigo Te quiero mucho Hasta la próxima No se escucha nada Gracias por ver el video. 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 Gracias.